La Seferita de la Esperanza presentan El Sorteo Toto Hola amigos, hoy es martes 19 de diciembre de 2017 Son las 12 en punto de la tarde Queridos jugadores, ahora ya pueden realizar sus apuestas deportivas del fútbol americano de la NFL Como apostemos, bolsas y dis Ahora conoceremos el primer número ganador para la jugada millonaria de Fregatres Muchísima suerte 32, segundo número 49, tercer número seleccionado 55 Repito los tres números ganadores 32, 49, 55 Llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados Rápidamente vamos a conocer el primer número ganador Primer dígito 7, segundo dígito 4, primer número ganador 74 A continuación conoceremos el segundo número premiado Primer dígito 5, segundo dígito 2, segundo número ganador 52 Repito, 74 y 52 Llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno Como pueden notar en esta máquina tenemos 10 esferas enumeradas del 0 al 9 Asimismo en esta segunda máquina tenemos 10 esferas enumeradas del 0 al 9 Rápidamente vamos a conocer el primer dígito seleccionado Atentos Y este es el 2 Repito el número ganador de la diaria 34 Música Y para la jugada diaria más uno 34 más dos Muchas felicidades Loto Te cambia la vida Las esferitas de la esperanza Esferitas de la esperanza El Sorteo Loto Música 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 Música